¿Cómo la economía colaborativa impacta en las ciudades? ¿Cómo la economía colaborativa impacta en las ciudades? En urbes o en mega urbes raramente sale de su ciudad en un día normal, realmente ya tenemos una estructura de ciudad en barrios, en mercados, lo podemos ver muy bien en el caso de Barcelona, la estructuración. Por lo tanto, la ciudad es un espacio muy natural, cuando no el más natural para la economía colaborativa. Y por eso decimos, uno de los campos con mayor potencial de aplicación de la economía colaborativa son las ciudades y las regiones, pueden ser de diverso tamaño, pueden ser urbanas o pueden ser rurales. Y sobre todo entender cómo estas prácticas colaborativas pueden ayudar a cumplir los objetivos de la agenda habitualmente política, tanto en un ámbito económico, social y medioambiental. Tienen esta potencialidad. Tenemos que ver qué sectores tienen más sentido y pueden funcionar mejor. Esto es un documento que se ha liberado hace pocos días, de hecho, ha sido publicado por una agencia francesa, The Local Governments and the Sharing Economy Report, donde explica varios casos, varias iniciativas. Y la idea, básicamente, es que tiene sentido común. No voy a ponerme a detallear el estudio. Es que tiene sentido compartir en la ciudad, sea energía, sea creando comunidad, sea compartiendo el tiempo con los bancos de tiempo, la movilidad, la comida, el alojamiento. Tenemos realmente un ámbito bastante amplio para poder explorar dentro que se puede hacer en las ciudades colaborativas. Y lo que es importante es pensar que la ciudad se convierte en una plataforma, donde todos los agentes que participan en la ciudad, los ciudadanos, las empresas, administraciones, los inversores, la academia, realmente entender que hemos hablado mucho de plataformas, como entidades donde se hacen las transacciones, pero cómo la ciudad en sí se convierte en una plataforma para los ciudadanos, para que puedan hacer cosas. Y en este sentido no es tanto que la administración lo haga todo, sino que deje que esta gente participe y facilite estas transacciones. Algunos casos de gente que ya está empezando a pensar así alrededor del mundo. Uno de los más conocidos es el caso de Seúl. El señor Park, que es el alcalde, y tenéis información en inglés y algo incluso en castellano, ha hecho un plan visionario de 10 años. Él viene de la economía... Bueno, es un emprendedor social y ha visto muy claro el potencial de la economía colaborativa para la ciudad de Seúl. Y ha hecho un plan ambicioso de 10 años, donde lo que quiere es simplemente, también como decía antes, una vida con sentido común. Es decir, compartir no es el punto de partida y la meta en sí no es compartir, es crear un estudio de vida regido por el sentido común. Nos permite a la economía colaborativa intentar aplicar el mayor sentido común posible a las ciudades. Os recomiendo bastante explorar la web y buscar información sobre todo lo que ha ido pasando en los últimos dos años en Seúl, porque es interesante. Es una versión un poco, en inglés sería top down. Es decir, realmente, también al ser asiáticos, la administración decide lo que se hace, divide la información y un poco ordena, en este caso, a los ciudadanos cómo hacerlo. Por tanto, probablemente no es un modelo directamente aplicable en un entorno como el nuestro, pero es interesante conocer lo que ha pasado, lo que están haciendo. Si llegamos ahí. Otro entorno más cercano es el caso de Amsterdam, que también se ha erigido como la primera ciudad colaborativa en Europa. En este caso, la foto que veis es lo que os decía, academia, la gente de las plataformas, los reguladores y otros agentes de la ciudad, los empresarios también, para intentar aunar esfuerzos y ver cómo trabajar con la economía colaborativa en la ciudad de Amsterdam. En este caso, les está también costando, el otro día hablé con uno de ellos, de Sharon L, y nos comentó que está costando más, sobre todo, publicar un posicionamiento de ciudad. Estaban intentando, yo de hecho, me gustaría explicar aquí, pues, cuál es el posicionamiento y qué documentos hay de Amsterdam. Y me han dicho, no, realmente hemos creado esta web, que como habéis visto, está hecha en WordPress. Realmente no es una web oficial, es una web casi de emergencia, para empezar a compartir lo que están haciendo. Porque de modo oficial, aún hay un poco de reticencia a compartir esta información. Eso es un aprendizaje también interesante. No es un tema fácil, ni mucho menos, para que una ciudad se posicione de esta manera. Y al otro lado del mundo, por ejemplo, Sao Paulo acaba de editar también una guía de la ciudad colaborativa. Como ciudad, no ha hecho más que eso, hasta el momento, hasta donde yo conozco, pero sí que ha creado toda una guía de servicios, de cosas que están haciendo. En este caso tenemos el tema alojamiento, desde Airbnb, como más la multinacional, Couchsurfing también a nivel internacional, y algo más local, como el Sampa Housing. Y luego había temas de movilidad, de financiación, bancos de tiempos. Un catálogo divulgativo de, mira, todo esto está pasando y está disponible en vuestras ciudades. Por lo tanto, hemos visto como tres servicios, tres maneras de enfocar las cosas. A mí lo que me gusta y lo que estoy defendiendo cuando hablo con reguladores, con administración, es que, como os comentaba, la ciudad no tiene que hacer estas cosas, porque los ciudadanos ya lo están haciendo. Hay este concepto del académico Michel Bowens, de la Peer to Peer Foundation, que habla del Estado socio, un Estado que acompaña, que facilita que la gente haga las cosas que ya está haciendo. Por lo tanto, tenemos que identificar estos líderes locales, en inglés se llama grass tops, no sé cómo traducirlo al castellano. Esta gente, estos activistas locales que están haciendo cosas ya muy importantes, identificarlos y apoyarles para que la ciudad, como plataforma, les permita desarrollarse. Mientras tanto, aquí en Barcelona acabamos de acabar el Smart City Expo, el Smart World Congress, no, el Smart City Expo World Congress, que hemos tenido estos días. De hecho, terminó ayer. Y ahí los ciudadanos no han pintado mucho. Tenemos muchas empresas, muchos sensores, pero realmente los ciudadanos no han pintado mucho. Luego lo comentaremos. Está cambiando también, luego tenemos una parte ahí. Y hay este movimiento, que esto comentaremos más en la mesa, de entender la Smart City como una versión 1.0 de todo esto, un primer paso que era necesario de tecnificar y de hacer una red tecnológica en las estructuras de la ciudad. Y ahora también tenemos los teléfonos móviles y cómo podemos pasar de una Smart City a una Sharing City. Esto es un artículo reciente de la revista Time. Dice, hemos concluido que las ciudades realmente inteligentes son aquellas que usan la tecnología moderna para construir un procomún urbano que dé apoyo al compartir entre las comunidades. De esto nos hablará mucho Cristian ahora en un momento lo que están haciendo en Boloña. Y entender no tanto la Smart City, sino a los Smart Citizens. Son ciudadanos que si se les da las herramientas, se les empodera, se les deja usar la ciudad como plataforma, van a empezar a participar consumiendo distinto, compartiendo, dando forma, financiando, produciendo y como copropietarios de todo este proceso. Esto es un artículo de la Harvard Business Review que explica los niveles de implicación que distintos actores pueden tener. Y finalmente, aterrizándolo aquí, tenemos un tuit de hace un tiempo hecho en ESADE que hablaba, Ada Colau decía, el activo más importante de las Smart Cities son sus propios ciudadanos. Por lo tanto, tenemos un punto de partida interesante. Y yo creo que lo dejo aquí para... A ver si pasamos al siguiente... Ah, bueno, explicaros la sesión que vamos a tener ahora. Simplemente a nivel para daros un mini contexto de introducción de lo que vamos a hablar. Ahora tendremos a Cristian hablando del caso de Boloña, donde han hecho un trabajo muy interesante y una regulación que también nos va a explicar. Luego una mesa donde veremos estos distintos puntos de vista del... Yo he dado el mío, pero hay muchos más, sobre lo que representa una ciudad colaborativa y cómo hacemos transición desde la Smart City a una ciudad más colaborativa. Y finalmente, para los que estéis interesados, en la tarde, en el camp... Aquí no ponen el espacio, o sea, el camp A o el camp B, tenía que mirar la agenda, va a ir un taller de un proyecto de WeShare que se llama Sharing Territories. Es una metodología y se va a aplicar sobre un caso de las superislas en Barcelona. Un proyecto del ayuntamiento de generar superislas a base de unir varias manzanas de Barcelona y cómo ahí se podría trabajar el tema de la economía coletiva. A ver, un trabajo de... y podéis participar y dar vuestro feedback sobre todo esto. Y con esto sí que termino y doy el paso a Cristian. Espero que haya estado más o menos claro y seguiremos hablando de esto en los próximos minutos. Gracias.